Nos encontramos en la estación de Guardacostas de Tumaco, donde podemos presenciar un gran resultado producto de las tareas de interdicción que realiza nuestra Armada Nacional en el Pacífico Sur. Observamos este tipo de semisumergibles empleados por narcotraficantes, donde fue incautada aproximadamente cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína. Celebro y hago este reconocimiento a nuestra Armada Nacional por este gran resultado que hace parte de la estrategia del Plan Estratégico Conjunto Ayacucho en las tareas de disminuir las capacidades a través de este tipo de tareas, a través de este tipo de logros contra las economías ilegales.